Si eres una de las miles de personas interesadas en la digitalización de su negocio y que entiende que tener un sitio web es una vitrina 24-7, este producto de Movistar te va a interesar. Me refiero a Mi Negocio en Línea, un servicio donde especialistas, como ellos, se encargarán de crear, armar y personalizar tu sitio web o tienda online. Así que no te preocupes si no tienes conocimientos técnicos, ya que ellos lo harán por ti. Además, lo dejarán 100% adaptado a tablets y móviles para que tus clientes puedan visitar tu sitio desde cualquier dispositivo. Ahora les mostraré en tres simples pasos lo que tienes que hacer para empezar a disfrutar de este servicio. Primero, cuando contrates el servicio, recibirás este email, donde podrás iniciar el proceso y acceder al formulario de diseño. Luego debes completarlo con la información de tu negocio y enviarlo. Primer paso listo, vamos al segundo. Ahora es el turno de nuestros expertos. Ellos tendrán un plazo de dos semanas para diseñar tu sitio. Obviamente, te harán llegar una primera versión para que les des tu feedback y así puedan trabajar en conjunto en personalizarlo. Y el tercer y último paso, cuando tus cambios ya estén listos, podrás administrar tu sitio y actualizarlo cuando quieras. Pero obviamente, siempre que lo necesites, podrás solicitar asesoramiento personalizado. Ah, y antes que se me olvide, el dominio de tu sitio va incluido al contratar el servicio, así que no tendrás que preocuparte por eso. Si quieres saber más sobre mi negocio en línea, junto a este video podrás encontrar una infografía que te mostrará todo sobre este producto. Además, descubre qué otros productos Movistar podrían potenciar tu negocio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!